Lo dicho, día 2 en Terraria Vamos a saber qué podemos hacer por aquí Pared de tierra, ladrillo rojo El cristal es interesante Para hacer ventanas Pero es más interesante para otra cosa Para crear botellas Y si pones botellas En una mesa Puedes hacer pociones Aunque realmente no sé muy bien Pero es interesante Voy a crear una mesa por cierto Que no me hace falta Las mesas se pueden colocar decoraciones Y queda bonito Queda bonito Vale, mi objetivo de hoy Es encontrar hierro Así que... Qué mejor sitio para encontrar hierro Que mi mina Tengo un problema bastante importante De falta de... Uy, con cengoza botellas Ni lo sabía De falta... De antorchas Así que antes de aventurarme En los subterráneos Voy a por unas cuantos slimes Muy bien Soy un artista Vale A ver unos cuantos slimes por aquí Que me puedan dar un poco de su gasolina Es raro porque las primeras versiones A las que jugué yo del Terraria Los slimes eran hiperabundantes Estaban constantemente por todas partes Hop Hop, hop Pero que desde aquella versión Ha llovido mucho Esto creo que es hierro Es difícil verlo Porque se puede confundir Con la tierra realmente Con la piedra Perdón Oh, fuck Cuidado porque en este juego Hay daño por caída No matarás a estas slimes Y yo ahora voy a investigar esa cueva Me ha parecido ver algo Pincha, maldita, pincha ¡Sos pinchada! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ostras! ¡Como pega este slime amarillo! ¡Ostras! Me voy a comer un champi Vale Bueno, voy a hacerme unas antorchas Por favor, sí, gracias, sí, muchas gracias Voy a ver, porque por aquí Me ha parecido ver algo Como veis, acabas con mucha tierra Y mucha piedra como subproducto De explorar y de picar Ah, ya me acuerdo Estas telarañas, no las tiréis Parecen inútiles, pero luego Pueden ser utilizadas para Para crear unos trajes superpoderosos Parece que continuará Por aquí la cueva, vamos a echar un vistazo Quizás estoy todavía un poco verde Para explorar cuevas, pero Aquí ya hemos dado con el agua Hemos dado con el agua y no hay nada que hacer Sobre Qué puedes hacer Chuch 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 parece que aquí abajo hay algo aquí hay más hierro, así que parece que he completado mi mi ideal de conseguir hierro sin ni siquiera pensarlo no era mi intención, no era lo que venía cuidado que hay agua aquí el agua, de hecho os voy a enseñar como funciona la física del agua en este juego el agua como podéis ver está en embalses o encerrada en grutas submarinas y como veis tiene una física semirrealística ¿podrá pasar el slime por ahí? parece que no pues se iguala, se desplaza y se iguala en fin en este juego si que no es buena idea vivir en una cueva más que nada porque se descoloca bastante una vez que llegas a estas profundidades creo que no se puede quitar muy fácilmente este fondo con los martillos así que correrías el riesgo de que dentro de tu casa aparecieran monstruos lo cual no es plato de gusto echar un vistazo a lo que haya por aquí después de esta arena otra manera de minar en este juego es con dinamita a estar todo voxelizado pues el terreno es destruible hablando de juegos voxelizados voxatron muy guapo a ver si lo terminan o que coño vamos, se quedaron a medias con él slime 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 oh 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 slime azul es más fuerte que los slime normales no voy a dejar que acabes conmigo, lo siento el slime amarillo ya es otra es criatura ya de otro nivel yo creo que ya vamos a pasar de él que se quede ahí detrás vamos a coger este cobre y nos vamos a casa que os parece ja, 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 ja the fuck estoy envenenado mierda no sé por qué solo he tocado este agua habrá algo en el agua oh una trampa si chicos ese el terraria el terraria tiene también su versión del redstone ah, voy a morir no quiero 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 morir me voy me voy me voy puedes crear cables historias de esas ahora sí hay trampas mucho cuidado con las trampas se está haciendo de noche me voy me voy me voy me voy me voy todavía no se ha ido bastante fuerte no estoy tan loco como para morir aunque bueno realmente lo he puesto en el modo inútil así que si muero no me pasará nada raro nada más que perderé dinero pero aunque realmente en esta estoy tan en una parte tan temprana del juego que si pierdo dinero me va a joder pero a chingar pero no me importa aaaah la vida se recupera lentamente por cierto ah como he quitado la silla se ha ido el NPC así que voy a volver a poner la silla otra vez voy a ver si puedo hacer alguna poción cristal de pared ah de pared de atrás mola ah op ah me falta ese hey ya tenemos una ventana en mi casa si eeeeh vale bien creo que intentaré hacerme un arco no sería mala idea hombre poción curativa tampoco está mal tampoco está mal mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm estos son diferentes colores de pared que se pueden crear ajajaja arco ah mira me ha salido un arco verde mola bien lingote de hierro a ver aquí quieres tanto lingote de hierro pues para hacer un yunque tío y una vez que tenga hecho el yunque puedo crear cosas como el retrete no se para que lo quiero pero bueno cosas cosmeticas para la casa y tal bien cosas como la espada corta de hierro el arco de hierro etc no me ha creado el arco pero bueno voy a empezar con la espada de hierro No es realmente una mejora respecto a la lanza Así que Supongo que podría empezar con la pica de hierro O podéis ver ahí un montón de cosas para decorar la casa Todas las que te puedas imaginar Realmente no sé qué tengo que hacer para conseguir la pica de hierro Madera tengo Hierro tengo Voy a colocar el cofre Bueno, ya lo dejaré para cuando haga mi segundo piso De hecho, podría ponerme a hacer mi segundo piso ahora Puto ojo Toma ya Toma ya Toma ya Ojete, que eres un ojete Ja, ja, ja Sí, no sé por qué no A ver Conseguido Suficientes bloques para hacer bloques de piedra Suficiente piedra Wow, 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 wow Madrillo gris, sí Supongo que sí A ver Diecinueve Diecinueve No son bastantes ni de coña Pero bueno, por algo se tiene que empezar El resto supongo que puedo hacerlo de madera Y por supuesto Y por supuesto pared Detrás Vamos, torcha Gracias No, 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 no No, 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 no A ver si me puedo ya conseguir una moneda de oro A ver si me puedo ya conseguir una moneda de oro Me voy a necesitar más paredes Pared, 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 pared De madera Aquí Unos vecinos estúpidos Que ven que no Que no puedo ir a abrir la puerta Pero siguen llamando No me interesa vuestra vida Queridos Voy a guardar todas estas cosas que me interesan Los bloques de tierra me los quedaré Supongo para construir puentes y eso para poder pasar Son necesarios, la telaña no hace falta Suficiente A ver si puedo crear unos cuantos lingotes de cobre Me da para hacer alguna armadura Parece que no tengo derecho a tener armadura todavía Supongo que una vez que tienes el yunque Espada larga y espada corta Vale, vale, vale Necesitaré más lingotes Seguramente simplemente es eso Todavía queda un poco de la noche Voy a terminar de decorar mi casa Una puerta Una puerta Una puerta Gracias Y una silla necesito también Silla Ya es una habitación No suficientemente cómoda Para que viva alguien Lo siguiente que quedaré Será Una protección A este lado Para poder subir A los distintos pisos Realmente puedo subir por dentro Tiene un aspecto muy seguro Mi casa rodeada de zombies La verdad es que espero que mejore Bueno Bueno Voy a dar este árbol de aquí De total no me ofrece mucha protección Voy a igualar el suelo un poco Vale ¿Y ahora qué? Ponemos aquí una antorchita La verdad es que he tenido suerte Con encontrar esta Esta lanza Nada más empezar Vale Hasta aquí el día 2 En Terraria Espero que os lo hayáis pasado bien Como veis Como ya os he dicho Es un juego muy relajante Muy tranquilo Y nada más Hasta el siguiente día En Terraria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video